La novia de nuestro chofer y mi chofer de la empresa de Somos EDC, pues por ahí me mandó un mensajito que quiere hablar conmigo. Ya vas a cumplir un año con aquel, ¿no? Sí, pero no te cité para eso. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿qué? Vamos a ver qué quiere la novia de él. Nuestro chofer. Sí, yo sé que son amigos, pero pues es que la verdad ya no es lo mismo de antes y yo, pues yo quiero conocer a otras personas y ya... O sea, lo estoy diciendo de neta. Sí, yo la verdad, pues te soy sincera y pues quisiera conocer. A ver, a ver, pero ¿qué pasa? ¿Ya no lo quieres? ¿Ya no es lo mismo? ¿Ya o qué? Ya no me interesa avanzar más con él. ¿Y qué planeas entonces terminarlo? Y... En el aniversario y después andar conmigo. ¡Hey, qué rato play! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. Este video está candente porque la novia de nuestro chofer y mi chofer de la empresa de Somos CDC pues por ahí me mandó un mensajito que quiere hablar conmigo, que quiere platicarme unas cosas, pero la verdad la sentí como un poquito como muy romántica, como un tonito muy así de... con mucha insistencia, ¿sabes? Y pues decidí decirle a Javi, le dije, ¿qué onda, güey? ¿Cómo es? ¿La grabamos o no la grabamos? Me dijo, dale, pa' adelante. Entonces, pues va a haber una cámara escondida para esto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si es... Yo supongo que va a ser porque como ya viene su aniversario, pues le quiere dar una sorpresa acá, algo bello para el camello. Y pues a lo mejor quiere que cante yo. ¿Quién sabe qué sea lo que quiera? Entonces, quédense en este video, no se despeguen porque vamos a ver qué quiere la novia de... Nuestro chofer. ¡No se despeguen! ¡Los, please! Ladies, ya estoy aquí esperando a la novia de Javi, a Karen, que me citó. La vamos a grabar para ver qué es lo que está tramando, que la verdad no sé por qué me haya citado. A lo mejor va a ser por lo del aniversario y quiere darle una sorpresa. A ver, vamos a ver cómo nos va. Hola. ¿Qué onda, Karen? ¿Cómo andas? Bien, ¿qué? Bien, bien. Me gusta verte. Ya ves, el gusto es mío. Pensé que no ibas a venir. No, pues sí. Yo supongo que me citaste, pues, por lo de... Ya vas a cumplir un año con aquel, ¿no? Sí, pero no te cité para eso. ¿Ah, no? No. ¿Entonces qué? Fiesta sorpresa, ya sé. ¿Quieres que les cante ahí? De hecho, estoy planeando terminar con él. ¿Qué? ¿Estás jugando, pues? ¿Por qué estás jugando con ella? La verdad, sí, pues, es que ya no es lo mismo. Después de tanto tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aguanta. Barajéme la más despacio. Espérate, espérate. ¿Quieres que te traiga algo antes de comer? Yo creo que a lo mejor, ¿o quieres algún frappé? Algo porque... Sí, un café también. Déjame, te traigo porque ni yo aguanto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga. ¿Qué pasa, amor? Sí, sí, ya sé. Sí, te avisé. Aquí estoy tú. Ya sé, estoy tomando un café con ella. Sí, al ratito voy a ir a mi casa. Sí, amor. Luego te hablas. Le estoy platicando con ella. Me siempre te hablo en un botón. Mira, te traje uno con hielitos, algo bien, para que... A ver, me la varejé más despacio porque... No, hombre, eso, ¿qué quieres? Va a hacer que me dé un infarto aquí. Mira, mejor salud, tómale, si quieres... Saludita. A ver, ahora sí. Dime qué canción quieres que les cante o qué. Yo les hago el favor, o sea, ya sabes que... A los amigos, pues, no hay que... Negarles el favor, pues, aparte son muy buenos amigos, pero... Sí, yo sé que son amigos, pero pues es que la verdad ya no es lo mismo de antes y yo... Pues yo quiero conocer a otras personas y ya... O sea, lo estás diciendo de neta. Sí, o sea... Cabrón. No te estoy mintiendo ni nada. Y yo, pues, ya lo había estado pensando y pues ya... Pero pues si van a cumplir un año, o sea, no entiendo por qué, o qué te hizo, te engañó, o qué, o qué, o qué, no, ya no es lo mismo. O qué, o qué... ¿Qué está pasando ahí? Igual ya no es lo mismo, ya ha pasado un tiempo y pues... Las cosas cambian. Y yo la verdad, pues, te soy sincera y pues quisiera conocerte. A ver, a ver. Tú me conoces. Aquí estoy. Sí, pero no de esa forma. O sea, la verdad, o sea, tú sabes que yo, pues, te veo, pues, como... Como un amigo, ¿no? ¿O qué? ¿Diferente? Sí, o sea, yo quisiera que me dieras la oportunidad de conocerte. O sea, pero más a fondo. Me estás dejando en shock. Es que a mí me gusta mucho tu forma de ser, por cómo eres. Ok, 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 pero pues tú eres novio de... Eres novia de... Hasta me pusiste nervioso. Tú eres novia de Javi, pues. Pues... O sea, de mi chofer, del chofer de la empresa, de... De nosotros, o sea, como por qué le... O sea, no, no entiendo. Yo pensé que me habías citado a mí por... Que querías que les cantara o que... No sé, te ayudara a organizar algo para el aniversario. O sea, pues ya vas a cumplir, ya van a cumplir, pues, el año y... Pues no, realmente no. ¿Pero qué pasa? ¿Ya no lo quieres? ¿Ya no es lo mismo? ¿Ya o qué? Ya no me interesa pensar más con él. ¿Y por qué no se lo has dicho? ¿Cuándo se lo vas a decir? Pues he estado pensando. Y quizás cuando nos citamos para el aniversario le voy a tener que decir. ¿En el aniversario le vas a decir? O sea, que lo vas a cortar y quieres andar conmigo o quieres salir o quieres... Una noche de placer nomás o momentáneo o de tiempo. ¿O qué? Pues no sé, tú dime. Pero no entiendo desde qué momento, cuándo, qué fue que te gusté o en qué momento. No entiendo. Pues desde la vez que te conocí. Desde la vez que te pusiste a caminitar en la camioneta. Me encantaste y yo creo que se notó. Yo te miraba sonriendo, pero quizás, no sé, no te fijaste en mí. No, pues sí me fijé en ti porque estabas solado de mí. Pero no de la misma manera. Ah, no, 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 de esa manera. Pero a ver, ¿qué te gusta de mí? O sea, no entiendo. ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué no te guste de él? ¿O por qué yo? ¿Por qué yo, pues? Pues sí, pues por cómo eres, por tu estilo. Aparte, tú cantas y él no. Tú haces videos y él no. Y a mí la verdad, pues me gusta, o sea, me llama la atención ese tipo de cosas. Y a mí me gustaría algún día que si te llegan a contratar en algún lugar, pues que también me reconozcan. Porque estoy contigo, pues porque soy tu novia. Ok, o sea, por mi fama, pues. ¿Cómo que me dice? Pues tampoco lo veas de esa forma. Simplemente, pues. ¿Y qué planeas entonces terminarlo? Y... En el aniversario y después andar conmigo. ¿Sabe que estás aquí conmigo? ¿O qué le dijiste? Que vine con Jazz. Pobre Jazz, ni siquiera de... O sea, no tiene nivel en el entierro y... Y ya se metiste la pobre Jazz. Y tú por eso no te preocupes. Solamente que... No sé si recuerdes que Jazz no hay vacaciones. No sé si te vaya a creer esa mentira, ¿eh? Pues igual, él a lo mejor no se acuerda o no sabe. Ay, no, Dios mío santo. De verdad, no sé qué pensar. No, o sea, entiendo que te guste. Pues entiendo que hayas tenido conexión conmigo. Entiendo que, pues, quieras algo. Pero, pues... Pues, 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 pues. No se me hace onda eso. Espérame que me está entrando una llamada. Espera, para entrar. ¿Qué onda? Sí, ya termino y me desocupo. Ah, ¿ya llegó? ¿Qué onda? Ok. No, pues, dame... A ver, ¿qué es eso? Oh, entonces me tengo que ir ya. Ya, de ya. Sale, pues... No, pues, entonces ahí voy, pues. Dile que me espere, que me espere poquito. Dile que me espere unos 15 minutos. Nada más en lo que me hago de aquí para allá. Estoy cerca. ¿Sale? Órale, pues. Dale, vaya. ¿Sabes qué? Mira, la verdad, ya me tengo que ir porque me estaba esperando una llamada urgente que tenía que ver una persona para lo de unos... Unas fechas. Yo creo que mejor hasta aquí dejamos la conversación y mejor ya no le muevas porque yo no quiero hacerle eso. Piense las cosas, por favor. Es que, ¿qué quieres que piense? Yo no quiero... Es mi amigo, es mi conocido. No quiero hacerle ese tipo de rechazas. O sea, no, no, no. Mejor deberías de pensar bien las cosas. Mejor ir planeando tu viajecito. Si quieren que les cante, que les haga, me avisen nada más con tiempo para agendar las fechas y checarlo, pero... Y te dejo porque... Te dejo porque yo ya tengo muchísimas cosas que hacer. Tengo que tener unas juntas allá. Chao, nos vemos. Pero una cosa te voy a decir. Te estoy grabando y pues se va a dar cuenta de esto. ¿Qué te pasa? Ya sabes cómo son las cosas. Hemos terminado este video. Ay, no, de veras. No tengo palabras, güey. Lo bueno es que decidimos grabarla. Decidimos ver cómo se comportaba. Qué nos decía, qué opinaba. Y pues, me estaba tirando toda la onda. Toda, toda, toda la onda. Ahora sí que literalmente quería ir a Culiacán conmigo. Pues, ahora sí que aventarlo por la borda a mi compa Javi. Pero lo que no se esperó es que la estábamos grabando. Chicos, chicas, si ustedes ya no quieren continuar una relación, yo creo que lo más adecuado y lo más cordial y por respeto y su debido amor que le tuvieron a esa persona en algún momento, es mejor decirles la verdad antes de romperle el corazón a alguien porque no saben cuánto uno se puede estar esforzando, cuánto uno puede estar dando el mil por ciento en la relación y se siente horrible que la otra persona no te corresponda de esa manera. Así es que, plebes, chicas, chicos, si ustedes ya no quieren a esa persona, mejor díganle y no le anden poniendo el cuerno o no la anden engañando o por calentura anden... Eso no se hace. Yo creo que todos tenemos ese corazón grandísimo y deberían de sacarlo. Ya ellos se arreglarán, mi compa verá el video, ya verá si la perdona o no la perdona o qué. La neta, eso sí ya no sé, eso ya es muy bien. Pero bueno, si les gustó este video, déjenmelo en los comentarios, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse a mi canal, revienten ese botón, pum, 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 para pronto llegar al millón de suscriptores. Sigan mi Instagram, sigan el Instagram de SomosEDC, sigan el canal de YouTube de SomosEDC y vayan a tomarle captura a este video, etiquétenmelo en Instagram porque les voy a estar mandando saluditos también, los voy a estar siguiendo, les voy a regresar el follow. Pues si van y me la etiquetan, también los sigo en mi Instagram y les mando saludos aquí. Así es que ya saben, nos vemos en un nuevo video y no se despeguen. ¡Jalados, please! ¡Gracias!